muy buenas a todos ya todas que tal bienvenidos al canal un vídeo nuevo muchas gracias por estar viendo el vídeo y nada día 11 ya de este ayuno que llevo a base de sumo y para comentarles y me levanté hoy me hice el primer sumo que hice fue de apios unos 700 mililitros y ahora voy a ver el segundo sumo para el vídeo que va a ser de remolacha zanahoria manzana pepino y un trocito de jengibre es hacer el sumo 2 que saldrá aproximadamente un litro y ya con eso llevaré más de litro y medio a ver les comento por ahora voy bien en cuanto a energía la verdad me encuentro bastante bien para hacer las actividades diarias para estudiar ir a clase y hacer pues las actividades diarias vamos en cuanto al rendimiento en el entrenamiento es cierto que no es lo mismo he pasado como les he comentado en otro vídeo ya a realizar un único ejercicio de fuerza por día es importante cuando se está en un déficit calórico realizar ejercicio de fuerza porque es lo que va a hacer que conserven que conservemos la mayor cantidad posible de masa muscular aunque vamos a perder masa muscular sí o sí por el déficit calórico pero bueno la relante 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 o no va a ser de palabra ralentizamos la esta pérdida de masa muscular al realizar ejercicio de fuerza lo que se ha dejado por supuesto es el ejercicio aeróbico como salir con la bicicleta eso lo he dejado porque es algo que quema muchas calorías y aunque intento trato a través de los humos de meter la mayor cantidad de calorías posible es prácticamente es muy difícil a no ser que haga los humos únicamente a base de de frutas cosas que no es lo que yo quiero principalmente lo que yo trato es meter la mayor cantidad de verdura que es lo que más nutrientes más micronutrientes más vitaminas más minerales sobre dos minerales va a tener que es lo que yo busco y si fuera a hacerlo a través de sumo está bien en cuanto a calorías pero no en cuanto a la nutrición y debido a esto voy a responder una pregunta que me han hecho que si no es mejor hacer los ayunos de sumo los ayunos perdón de agua que de sumo para mí no para mí va a ser siempre mucho mejor realizar un ayuno de sumo que de agua primero porque cuando tú realizas un ayuno de agua si es de más de dos tres días vas a tener que estar prácticamente en tu casa no vas a poder hacer nada es un es un ayuno muy muy fuerte es decir no va a tener nada de calorías y vas a tener que estar todo el día pues sin hacer nada porque no puede gastar el cuerpo en cambio cuando hacemos un ayuno a base de sumo vamos a ingerir aunque no sean muchas pero al menos un tercio o dos casi de las calorías que solemos consumir más o menos y con esto pues podemos ir ir tirando en nuestras actividades diarias no vamos a hacer pues como digo lo que venimos haciendo siempre unos entrenamientos exhaustivos y somos personas que entrenamos mucho y demás pero si podemos ir haciendo nuestras actividades diarias en cambio con un ayuno de agua prolongado esto no se puede hacer si yo llevara 11 días ayuno en vez de sumo a base de agua la vida que estoy llevando es decir levantarme todos los días para ir a clases seguir entrenando caminar caminar sin algo que camino entre 7 y 10 kilómetros cada día es importante mover el cuerpo para que el sistema linfático se mueva porque en este momento estamos digamos que el cuerpo está depurando todas esas esos tóxicos almacenados y lo tiene que estar fuera y necesita el sistema linfático que es el recoge el que recoge la basura digamos que está el sistema circulatorio con la sangre que lo que hace es que los nutrientes lo llevan a la célula y el sistema linfático lo que hace es la basura de las células las recoge y este sistema linfático necesita del movimiento y alguna respiración para que él pueda funcionar el sistema circulatorio depende del corazón que es la bomba que lo hace que se mueva el fluido la sangre pero el sistema linfático no tiene ningún ninguna bomba para poderla el líquido linfático así que necesita del ejercicio por eso caminar es lo que más hago y como venía diciendo si yo me ayuno fuera vacío de agua en estos 11 días no podría estar haciendo lo que estoy haciendo y el segundo aspecto más importante para mí de la diferencia entre un ayuno de zumo y un ayuno de agua es que la mayoría de las personas están desnutridas y se están desnutridos no puedes realizar un ayuno de agua si tú no tienes reservas de minerales reservas de vitaminas reservas de ácido graso esenciales en el cuerpo tu ponerte a hacer un ayuno de agua que el cuerpo al no estar recibiendo estos nutrientes va a tirar de la reserva y no tienes las reservas al máximo vas a entrar en un proceso de desgaste de que el cuerpo se va a desgastar porque no va a tener reserva y va a empezar a cambiar los músculos de los huesos y de todo tu tejido para el poder mantenerse el mantenerse vivo en cambio al realizar el ayuno de zumo como estamos dándole un flujo constante al cuerpo de sobre todo de minerales que es lo que más deficiencia hay hoy en día también estamos dando azúcar él va a tener un poco de glucosa para poder seguir trabajando y no va a tener que que tirar de la reserva por así decirlo no va a tener que recurrir a los tejidos ya los órganos sino que va a recurrir directamente al alimento que estamos dando además el de el ayuno de zumo de agua verdad puede ser muy muy estresante y muy muy fuerte que pone a lo mejor en circulación muchas muchos tóxicos ahí que han habido que han estado almacenado y si no tenemos un buen sistema sobre los riñones si están trabajando bien recordemos que aquí al hacer un ayuno pues el tránsito intestinal se para porque no entra alimento y no ya esta vía de que tenemos para expulsar para pulsar tóxicos va a estar parada vamos a depender principalmente de la respiración de los pulmones de la piel no tanto porque también se expulsa pero como no vamos a sudar tanto porque no vamos a hacer mucho ejercicio pero sobre todo también de las vías urinarias y si los riñones no están bien se van a saturar demasiado y puede ocasionar problemas en cambio el ayuno de zumo que le vamos a dar alimentos como los pepinos el apio son alimentos muy ricos en agua y alimentos que tienen nutrientes que ayudan a adrenar y a mantener en buena salud por así decirlo en un buen estado los riñones y que esto no se sobrecarguen con tanta tanta basura que puede haber almacenada y que lo puedan expulsar de una forma más más fácil todos estos tóxicos que el cuerpo va soltando así que para mí siempre lo óptimo es un ayuno de zumo se puede hacer como lo estoy haciendo yo que es usando las remolades de la zanahoria las manzanas las naranjas la piña esta fruta para que te dé más calorías y poder seguir realizando tus actividades diarias de una forma más fácil y cómoda o lo puedes hacer un poquito más agresivo quitando la fruta que creo que es como lo voy a hacer yo los últimos cuatro o cinco días y solamente voy a usar apio pepino y quizás lechuga y espinaca para obtener un poquito más de aminoácidos porque la espinaca y lechuga tiene bastante proteína sobre todo la espinaca tiene bastante aminoácidos y la base va a ser siempre pepino y apio por lo que decía que va a tener bastante agua y bastantes nutrientes para que los riñones puedan estar trabajando al máximo y expulsar eso y la espinaca y la lechuga pues para la proteína los aminoácidos y es lo que voy a hacer pero los últimos ya 35 días de del ayuno porque como digo es más un poquito más agresivo y no voy a tener las calorías que tengo a diario que saco de la remolada de la zanahoria y las frutas como la manzana la piña la naranja y no voy a poder realizar a lo mejor pues mi actividad diaria así que lo dejaré quizás para viernes sábado y domingo estos tres días que estaría igual por casa sin hacer mucho descansando más y que no tenga obligación pues de estudiar y de salir y de ir a clase y demás y nada es lo que le quería comentar y bueno también me han preguntado por lo de la fibra sí la fibra súper importante es muy importante porque es para por una parte pues para que nuestro tránsito intestinal funcione bien la bilis que expulsa que tiene muchos tóxicos el exceso de colesterol pues la fibra lo recoge lo expulsa alimenta algo que es importantísimo de vital importancia que es nuestra microbiota nuestra micro microbiota se está viendo cada vez que es muy importante para nuestra salud en general y la fibra es vital es importantísimo pero bueno en este ayuno de sumo de igual no pasa nada son unos días que estoy sin alimentarme a base de fibra pero no pasa nada yo una vez que rompa el ayuno de sumo ya vuelvo a comer normal bastante frutas de verduras así que bastante legumbres así que ya esto vuelve otra vez a darle fibra al cuerpo ahora mismo como digo lo importante es simplemente darle este descanso al sistema digestivo y nutrirme sobre todo a base de eso de sumo recargar muchos muchos minerales como recalco es lo más importante porque es lo que más deficiencias hoy en día y eso es lo que busco ahora mismo y cuántos días lo voy a hacer pues no sé llevo 11 he estado todos días el día 7 curioso me dio fui incluso al baño y tuve una evacuación se debe ser de restos que quedaron ahí y también igual el sumo aunque yo lo cuelo algo de fibra un poquito va soltando y se va acumulando a lo mejor de varios días y ya el cuerpo pues siente esa necesidad de que de echarlo y me pareció curioso y que más bueno pues eso que voy a ir al día 11 y que cuántos días lo voy a alargar pues la verdad que no sé he estado pensando ya en dejarlo porque quiero entrenar bien ya quiero coger la bici pero bueno vamos a intentar hacer un pequeñito esfuerzo y alargarlo al menos 20 o 30 días que era el objetivo principal pero no prometo no prometo nada ni ustedes ni a mí cuando sienta realmente que tengo que cortar pues cortaré pero por ahora voy bien como les digo no he sentido no es que si no siento hambre la verdad no me quedo bien con los zumos me quedo hombre ahora mismo tengo como me tomé solo el de apio que es simplemente agua no tiene calorías pues si tengo esas ganas de tomarme algo que tenga un poquito más de calorías que me nutre un poquito más y este zumo que voy a hacer ahora de la remolacha, zanahoria, pepino y las manzanas es un zumo que la verdad que me deja bastante bien y saco un litro y de que me tomo este zumo la verdad que ya se me quitan pues todas las ganas de esta poca carne al amor que tengo de no carne ni de comer realmente carne de tomarme el zumo así que por esa parte la verdad que voy muy bien la verdad no esperaba que fuera hasta también debe ser que claro una cosa es alimentarse otra cosa es nutrirse alimentarte estamos todos afortunadamente que lo que vivimos en un mundo desarrollado alimentado porque tenemos abundante comida y tenemos las calorías que necesitamos pero lo que nos pasa a la mayoría es que no estamos nutridos nuestras células aunque debemos alimentos no es el alimento que ellas quieren y siguen muertas de hambre y debe ser que los zumos me están dando todos esos nutrientes esos minerales vitaminas y todos esos fitoquímicos que mi cuerpo mi célula así necesita y me mantiene bien la verdad que me mantengo bastante bien con los zumos lo único que claro el rendimiento deportivo y demás por la falta de calorías pues baja pero por la otra parte bastante bien y nada era todo lo que le quería comentar que ya llevo 11 días y bastante bien y no sé cuánto lo voy a alargar pero creo que por lo menos la semana que viene ahora hoy es domingo toda esta semana que entra ahora seguramente seguiré con ello así que nada ya le grabaré más adelante otro vídeo para irle contando y ya me despido de aquí un fortísimo abrazo a todos cualquier duda la pueden dejar abajo que yo le respondo lo más breve posible y agradezco vuestro like si queréis que me motiva a seguir grabando el vídeo y nada si lo queréis compartir un vídeo con los de las personas para que el canal siga creciendo y yo siga compartiéndole cositas por aquí pues muy agradecido nos vemos en el próximo vídeo un fuertísimo abrazo a todos